Hey que hay, yo soy Rexium y bienvenidos a un nuevo video para mi canal, espero que le den mucho apoyo Brothers, el día de hoy voy a estar mencionando y mandándoles, enseñándoles, mostrándoles algunos clips Sobre mi avance en jugar con teclado y con ratón Les comento, para los que no han estado en mi stream o algo así por el estilo Pues hace un par de meses me he cambiado a jugar con teclado y con ratón Que teclado tengo este, está muy bonito, la verdad me he acostumbrado muy bien a él En la parte de aquí tiene unas, déjame si lo puedo quitar, aquí miren Puedes poner este tipo de cositas que son como pesitas básicamente para el tipo de agarre o si lo sientes muy ligero Yo al principio lo tenía, joder a ver si lo puedo poner Lo tenía con todas las pesas incluidas pero se las cambié y realmente siente mucho más ligero obviamente Y me da, es decir a mi se me facilita más el jugar con un mouse ligero que está muy bueno Y anteriormente, ojo, que jugaba con un teclado que es genérico Que es de estos del Dell que te venden con la computadora Estaba bien para empezar a adaptarme a los controles Pero una vez que ya me he adaptado bien Pues ese teclado se me quedaba muy muy corto Porque las teclas como era de oficina pues ya estaban muy muy gastadas Ya no sabías cuando apretarles y se las apretabas a mucho tiempo Se te adolorían los dedos, se te cansaban Y he optado por comprarme un teclado que aquí está con lucesitas todo gamer Si quieren un video más adelante pues estaré mostrando todo mi set up Pero el día de hoy estaré presentando mis clips y los avances que he tenido en dos meses No, ojo, no todos los días jugando o todo el día jugando con teclado y con ratón Sino alternando en jugar con teclado Y otra cosa jugando con mi controlcillo que no lo pienso dejar sinceramente Muchas personas me preguntan, o mis amigos me preguntan por qué me he cambiado Si ya me voy a quedar en teclado y ratón O me voy a quedar con el control Y no sé, realmente una de las primeras cosas por las cuales hice yo el cambio Es porque quería probarme a mí mismo Que puedo adaptarme a otro tipo de juegos Y no se me ha dado mal No se me ha dado mal para el tiempo, creo yo Que él ha estado invirtiendo a este tema de jugar con teclado y con ratón Obviamente no tengo un buen nivel, ya lo van a ver a continuación Pero para lo que llevo siento yo que no está mal Si tú te quieres cambiar a teclado y ratón, brother Si has jugado toda tu vida jugando con control Cámbiate ahora si te quieres dedicar Ojo, si te quieres dedicar al tema de jugar competitivamente Si no, si quieres jugar únicamente de chill Pues quédate con tu control mucho más relajado, más cómodo Y ya está, yo que he tratado de cambiarme o de jugar competitivamente Pues he tratado de mejorar algunos aspectos Pero no he jugado competitivamente ni para atrás Así que bueno, lo he dejado ahí para jugar de chill Para jugar un poco mejor Para yo adaptarme y no aburrirme de un solo juego Jugar todo el tiempo con el control Pero pues bueno, ahí lo dejo si quieren Un video más adelante Sobre mis configuraciones Sobre la diferencia de jugar en PC y en control O en este caso en consola contra PC Pues déjenlo aquí en la caja en los comentarios Y yo trataré de traer un video así Así que nada, les voy a traer O les dejo mis clips En el tema de avanzado En el tema de jugar con estos periféricos Y pues nada, brothers Espero que les guste mucho Cuídense mucho Pórtense muy mal Y nos vemos muy pronto por acá ¡Adiós! Brothers, me he dado cuenta Y iba a meter algunos directos Al principio que estaba practicando Con teclado y con ratón En Twitch Pero me voy a dar cuenta Justo right now Que los borran después de 15 días Y obviamente ya pasaron casi dos meses Entonces, F en el chat Pero he traído los clips Que me he encontrado por ahí Yo creo que son buenos No tanto como los de Twitch Que ahí se le metía a la edición Y después de todo eso En tema de práctica Pero pues bueno, ahí se los dejo Y perdón ¡Ajo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Uy! ¡Qué pendejo! ¡Gracias! ¡Qué mamadas! No sé cómo me diste ahí. ¡Ah, la jugué bien muerto en el mar! ¡No, güey! ¡Me hiciste mierda con el fusil! ¡No, güey! ¡Me hiciste mierda con el fusil! ¡No, güey! ¡Me hiciste mierda con el fusil! ¡Lo tenés del pincho balazo de este copo! ¡No, güey! ¡Gracias! 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 ahhh, déjame pasar este no es el juego de guerra por que siempre quedo en segundo lugar? por que? Pero ya juegas, siento que juegas ya mejor en el teclado, güey. No mames, Marc. No te vi, güey. No mames, güey. Tengo todos mis armas. Uh, no mames. 3d70, güey. Parece que tengo ahí muertos. No mames. No. No. Chabad, y me los dejó en 2.800 No, no me lo hubiera aseditado M.L. algo así, sube en un p*** No, no tengo aún ¿Dónde es cierto, bebé? Espera, yo sentí que me dieron a mí bien peor. El barco ya ni siquiera se escucha el culinado, eh. Ah, yo como que me está dándole con el mando. ¿Nosotros no? ¿A quién nos va a sacar el culinado? Uy, está acomodado. ¿Por qué nos engaña a alguien? Ah, no, sí, por qué no se está sanando el culinado. Porque tiene un acomodón muy raro de sucio. Ay, monstruo, que me disparó, bebé. Uy, no mames. ¿Esto es el culinado? Sí, bebé. Uy, no mames, bebé. No. No, güey, lo mío sí fue una mamada. Te edité y te quedaste bogeada en mi rampa y no me dejaste poner el puto suelo. Me quedó amarilla. Ay, 200 de Cupé. Cupé y QRCTW. ¿Cómo? ¿Cómo joder? Ya estás grande, cabrón. Usted ya sabe lo que quiere, güey. Pues el chiquito no hacía eso. El chiquito es el que te van a tronar, güey, si sigues así. ¡Ay, ay, ay, ay! Yo la tengo bien grande. ¡Ora! ¿Cuál chiquita si la tengo bien? ¡Ay, bebé, güey! ¡No mames, te va, qué treinta, amigo! ¡Buy, güey, güey! ¡Ah, sí, cierte, güey! Por eso voy a jugar con él Cállate ¿Por qué? Se bajan y ese güey Más ¿Por qué ese tipo ya sabía dónde estaba? Yo no había Viste todo Marco es el mejor ¿Qué es? El mejor Marco Me tuve que enseñar cómo se abran los muertos ¡Ay! ¡Pero una hija está petando! ¡No se marco! ¡Ay! ¡Qué es lo mismo! Guarda la bolada pichica ¡Cállate! 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 ¡Nada! Solo está riendo Así que nada brothers Los dejo con este video Espero que les haya gustado demasiado Espero sus puntos de vista Si les ha gustado el avance que he tenido en estos dos meses Que realmente todas las noches No juego de las dos o tres horas que tengo la oportunidad de jugar a Fortnite No juego todas las horas disponibles con el mouse y el teclado Le meto también las orillas ahí con el control para no perder la costumbre del proceso control Posiblemente más adelante pueda comprar un control scoop o algo que se le parezca Para poder mejorar un poco más Pero pues nada ahí los dejo Espero que les haya gustado Cuídense mucho, porten su email Apóyanme Un like, un comentario y esas cosas Si te puedes suscribir Estaría de lujo para más contenido como este Y pues nada Nos vemos en la próxima Adiós Adiós